Múltiples razones se ven la obligación de posponer para la próxima semana la anunciada reunión del Comité Ejecutivo Nacional programada para este sábado 19 de los corrientes. Entre las razones que producen esta decisión, resaltamos las sugerencias hechas por comunicadores, líderes de la sociedad, iglesias y en especial el llamado del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario quien nos sugirió posponer la referida actividad. Todas estas preocupaciones surgieron a partir de las amenazas del sector encabezado por Polito Mejía y Compartes quienes habían anunciado que asistirían al evento en actitud desafiante y acompañados de grupos de manifestantes en clara intención de provocar situaciones que todos podríamos lamentar. Una vez más, ese sector manifiesta su conducta de indisciplina e irrespeto a toda norma civilizada que permita dirimir diferencias bajo el marco de la ley y las reglas de una sociedad democrática.